Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia Le llaman Juan Ramón, Juan Ramón, Juan Ramón Es un hombre distinguido Le gusta el vacilo Siempre anda bien vestido Pero cuando bebe ron O se llena de cerveza Se pone fanfarro Y hasta pierde la cabeza Pelea con su mujer y con todos en la casa Ofende a los vecinos y maltrata hasta la gata Sus amigos se le esconden Que no te acuerdas ahora todo lo que anoche hiciste Juan Ramón, si no recuerdas Yo te lo voy a contar A ver si te da vergüenza y no te vuelves a emborrachar Dime Juan Ramón, que borrachera cogiste Que no te acuerdas ahora todo lo que anoche hiciste Le dijiste a Tomeguín que su mujer lo engañaba Con Chucho el carlicero y Teresa lo apañaba Dime Juan Ramón, que borrachera cogiste Que no te acuerdas ahora todo lo que anoche hiciste Te caíste de la acera y no te podías parar Te enfangaste toda la ropa y te la querías quitar Dime Juan Ramón, que borrachera cogiste Que no te acuerdas ahora todo lo que anoche hiciste A Michael y a Michelle los invitaste a comer Los botaste de la casa celoso por tu mujer Que problema Dime Juan Ramón, que borrachera cogiste No vengas diciendo ahora que la memoria perdiste Dime Juan Ramón, que borrachera cogiste A tu suegro y a tu suegra también tú lo sorprendiste Dime Juan Ramón, que borrachera cogiste Y a tu vecina Rosa le gritaste vieja chismosa Dime Juan Ramón, que borrachera cogiste Le dijiste a Rafael que ese hijo no era de él Dime Juan Ramón, que borrachera cogiste Ahora yo le contaré que le pasó a Juan Ramón Está metido en problemas por andar bebiendo ron Mil veces lo aconsejé pero nunca me escuchó Por andar en borrachera hasta la mujer perdió Por beber y beber, ahí perdió hasta la mujer No te lamentes ahora, ya se fue y no va a volver Por beber y beber, ahí perdió hasta la mujer Como perro de hortelano que ni come ni deja comer Por beber y beber, ahí perdió hasta la mujer No le eches la culpa a ella, que nadie te va a creer Por beber y beber, ahí perdió hasta la mujer Si no atiende bien la tienda, tú la tienes que vender Y suelta el pomo Juan Ramón, Juan Ramón ¿Qué cara tiene más dura? Juan Ramón, Juan Ramón Ya su mano tiene cura Juan Ramón, Juan Ramón Ya ni puede oler el ron Juan Ramón, Juan Ramón Que se pone panfarrón Juan Ramón, Juan Ramón Ay, qué clase borrachera Juan Ramón, Juan Ramón Se cayó por la escalera Juan Ramón, Juan Ramón Qué borracho tan malcriado Juan Ramón, Juan Ramón Qué borracho tan pesado Juan Ramón, Juan Ramón Sus amigos le dan pelado Juan Ramón, Juan Ramón El ron lo tiene acabado Juan Ramón, Juan Ramón El ron lo tiene acabado Juan Ramón, Juan Ramón Ahora, yo quiero que todas las mujeres canten conmigo este gorito que dice así. ¿Por qué no dejaste? ¡Ay, por borracho! ¿Por qué no abandonaste? ¡Ay, por borracho! ¿Por qué no dejaste? ¡Ay, por borracho! Ahora los hombres, vamos a defendernos cantando así. Ya no me lo digas más. ¡Yo no estoy borracho! Ya no me lo digas más. ¡Yo no estoy borracho! ¡Joder! ¿Por qué no dejaste? ¡Ay, por borracho! ¿Por qué no abandonaste? ¡Ay, por borracho! ¡Hombre! Ya no me lo digas más. ¡Yo no estoy borracho! Ya no me lo digas más. ¡Yo no estoy borracho! ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? La rumba se pone buena. Justo eso. Venga hasta 23 y M. Así te doy las buenas tardes y la bienvenida al más céntrico de la semana que regresa. Como ya es habitual en estos últimos 11 años cambiando el sábado. Para esta cita, este encuentro entre amigos con más de 23 motivos. Y uno de los motivos que tenemos hoy es el reencuentro. Ya usted vio, comenzamos con la original de Manzanillo y Pachi Naranjo. Un detalle desde 23 y M. No se pierda, por favor, nuestra cita. Tenemos mucho más, mucho más para que usted pueda disfrutar. Pero ya comenzamos. Así nuevamente, el beso, ¿te lo di al principio? No, creo que no. El beso de siempre y con él, bienvenidos. Esto es 23 y M. Y si no es aquí, ¿dónde sino? No, no.